Roma era ambiciosa. Deseaba ser una gran ciudad y progresar hasta alcanzar la máxima expresión. Y lo logró con tal éxito y eficacia que sirvió de modelo e inspiración para la fundación del resto de ciudades del imperio. El progreso y el bienestar romano actuaron con mayor fuerza que las victorias en el campo de batalla. Esta fue, seguramente, el arma de romanización más poderosa que jamás existió. La decisión de fundar una ciudad y dónde situarla obedecía a una estrategia militar, logística o comercial. Pero el emplazamiento exacto dependía de factores y condicionantes muy variados. He aquí los principios primordiales en la fundación de una ciudad. En primer lugar, se seleccionará un terreno totalmente favorable. Un terreno elevado y abierto, despejado de nieblas y con una orientación que no sea ni calurosa ni fría, sino templada. Se evitará, además, la proximidad a terrenos pantanosos. De esta forma, Marco Vitruvio Polión, arquitecto y tratadista romano, describe en su tratado sobre arquitectura los factores que se debían tener en cuenta para elegir el emplazamiento de una ciudad. En él, considera multitud de factores, como, por ejemplo, que la cuadrícula de la ciudad debía estar orientada según los puntos cardinales. Pero que esta orientación debía ser alterada según la dirección de los vientos dominantes. Y así continuaba con muchos detalles, como la orientación respecto al sol, la distribución alternativa de la cuadrícula según fuera una ciudad de interior o de costa, y un largo etcétera. Pero para los romanos había un condicionante crítico y fundamental por encima de todos los demás. El agua. Los romanos sabían que el agua era un elemento fundamental de progreso y bienestar, y que debía llegar abundantemente hasta el corazón de la ciudad. Gallo Plinio Cecilio II, escritor, científico, naturalista y militar romano, más conocido como Plinio el Viejo, no pudo ser más explícito y rotundo cuando dijo son las aguas las que hacen la ciudad. Era inconcebible que una ciudad, por pequeña que fuera, no dispusiera de agua potable y de baños públicos. Pero, ¿dónde encontrar grandes caudales de agua cuya calidad sanitaria estuviera asegurada? Los pozos ofrecían agua de gran calidad, pero de escaso caudal. Los ríos, aunque pudieran ser caudalosos, no ofrecían las garantías sanitarias exigidas por los romanos. Y lo mismo sucedía con los lagos y las presas. El agua de estos lugares podía contaminarse fácilmente. El agua de lluvia podía ser almacenada, pero no para beber, porque el agua retenida acaba siendo fuente de enfermedades. Solo había una solución posible. Captar el agua en los ricos y poderosos manantiales de las montañas. Por lo tanto, antes de fundar una ciudad y escoger su emplazamiento definitivo, era fundamental certificar la existencia de manantiales suficientemente potentes y constantes que, con independencia del clima y las estaciones, asegurasen un suministro ininterrumpido de agua de calidad a los habitantes. y determinar si la altura y la distancia a la que se encontraban permitía canalizar el agua hasta el emplazamiento deseado para la ciudad mediante la construcción de uno o varios acueductos. Solo una vez certificado esto, el emplazamiento de la ciudad podía confirmarse. Con el emplazamiento confirmado, se procedía a la delimitación del terreno mediante un ritual que los romanos habían heredado de los etruscos. Un augur confirmaba si el lugar resultaba propicio para los dioses. En cualquier caso, el augur confirmaba un emplazamiento ya escogido por los ingenieros. Luego, se procedía con la inauguratio. En un punto central del espacio elegido, se abría una fosa y se introducían en ella ofrendas y tierra del lugar de origen de los fundadores. Después, se marcaba el perímetro de la ciudad con un arado, tirado por una yunta de bueyes guiada por un sacerdote. Sobre este perímetro, se situaría la muralla defensiva de la ciudad. Después, un mensor calculaba y delimitaba las zonas en el interior de este espacio. Finalmente, un sacerdote oficiaba la consagración mediante un sacrificio en honor de la tríada capitolina, formada por los dioses Júpiter, Juno y Minerva. La ciudad romana estaba articulada normalmente sobre dos ejes principales. El Cardo o Cardo Maximus, la calle que se orientaba más o menos de norte a sur. Y el Decumanus Maximus, la calle perpendicular a esta que atravesaba la ciudad de este a oeste. El trazado del resto de las calles se realizaba en paralelo a ambas formando manzanas. El núcleo de la ciudad era el foro. Se trataba de una gran plaza porticada, por lo general rectangular, donde se hallaban los principales edificios públicos. La curia, o sede del senado local. Las basílicas, o edificios civiles donde se celebraban procesos públicos y operaciones comerciales. Y los templos, especialmente los consagrados a la tríada capitolina. En las proximidades del foro se encontraban los mercados. Y más allá, los edificios públicos dedicados al ocio y a los espectáculos, tales como las termas, el circo, el anfiteatro y el teatro. Este era el modelo ideal de ciudad romana. Heredado del modelo hipodámico griego. Este modelo se puede comprobar fácilmente en muchas de las ciudades que han logrado conservar su huella en el territorio, gracias a las imágenes de satélite. Por ejemplo, en Mileto, de origen griego, cuyo trazado reticular fue planeado por Hipódamo de Mileto, convirtiéndose en el arquetipo del diseño urbanístico que seguirían las ciudades clásicas. O en Timgat, también llamada Tamugadi, en Argelia, colonia romana. Se aprecia perfectamente el perímetro amurallado, el cardo maximus, el decumanus maximus, el foro en el núcleo de la ciudad y, en sus cercanías, el teatro. Pero el modelo ideal podía ser alterado. Podemos verlo en muchas ciudades. Por ejemplo, en Pompeya, en Italia. Esta ciudad se desarrolló sobre el terreno sin una cuadrícula claramente hipodámica. También en Palmira, en Siria, de origen nabateo, capital de la reina Zenobia, que finalmente fue conquistada y ampliamente romanizada. Cuenta con magníficas avenidas columnadas, pero su perímetro es muy irregular y la distribución urbana no tiene una estructura claramente cuadrangular. Pero en ocasiones, el modelo podía alterarse considerablemente. Cuicul, colonia romana en Argelia, es un buen ejemplo. O Cirene, colonia griega en Libia, distribuida a lo largo de una gran calle en el Castro. O Éfeso, de origen griego y muy transformada por Roma, sin avenidas perpendiculares entre sí, pero con una gran calle principal y una enorme avenida porticada hacia el puerto. La mayoría de las ciudades romanas eran obras colosales que abarcaban enormes extensiones. Pero a lo largo de 2000 años, todas estas ciudades han sufrido catástrofes naturales, saqueos o destrucciones premeditadas, siendo muchas de ellas prácticamente borradas de nuestro presente. A pesar de ello, importantes restos han logrado perdurar hasta nuestros días. Pero resultó que el emplazamiento escogido para algunas ciudades romanas fue tan idóneo y ventajoso, que tras la desaparición del imperio, nuevas ciudades fueron construidas exactamente en el mismo lugar. Algunas de estas ciudades han perdurado hasta nuestros días y son el resultado de una evolución urbanística de más de 2000 años. En la actualidad, estas ciudades son maravillosos yacimientos arqueológicos. En ellas, la interpretación de los antiguos restos romanos supone un enorme y apasionante desafío. El ejército cartaginés al mando del general Aníbal Barca emprende una gran campaña contra Roma. Para ello, decide cruzar Iberia y el sur de la Galia. Su objetivo es atravesar los Alpes para dirigirse directamente a Roma. Para cortar la vía de suministro al ejército cartaginés, Roma decide desembarcar en la antigua Iberia. Era fundamental cortar los suministros y las comunicaciones entre Aníbal y su retaguardia para así aislarlo. Pero para ello, debe encontrar un emplazamiento militar estratégico en la costa mediterránea. El general Neo Cornelio Escipión dirige a las legiones romanas con la misión de encontrar este lugar idóneo. Y lo halla en una elevación costera desde la que se dominaba una bahía propicia para construir un puerto. Allí se levantó un campamento y luego una ciudad. Es la aparición de Tarraco, la puerta de Roma en Hispania. Estas ventajas tan evidentes para el emplazamiento de una ciudad, perduraron a lo largo de los siglos y el resultado es Tarragona. Una placentera y próspera ciudad mediterránea española. Tarragona, que ha heredado su nombre de la antigua Tarraco, es una de esas ciudades modernas levantadas sobre múltiples ciudades antiguas. Pasear por Tarragona es algo muy especial. El hecho de que Tarragona esté exactamente en el mismo emplazamiento que la antigua Tarraco, hace que al caminar, la historia te salude a cada paso. En los próximos minutos, asistiremos a un gran espectáculo, en el que comprenderemos la grandeza y esplendor que se oculta tras cada una de estas piedras. Unas excavaciones arqueológicas en el centro de la ciudad pusieron en evidencia estos restos. Se trata de dos filas de columnas, con 14 de ellas en cada fila. Restos mejor conservados de otras ciudades, permitieron comprender que estos restos corresponden con los de una basílica. Era un gran edificio de tres naves. La nave central estaba más elevada que las laterales, hecho que favorecía la iluminación del interior. Esta basílica era la basílica jurídica, el lugar donde se formalizaban los temas legales como contratos y juicios, pero también actos de culto al emperador. Se trataba de un edificio integrado en el corazón de la ciudad, el foro local. Este contaba también con una plaza de unos 58 por 52 metros. A su alrededor se abría un pórtico de unos 6 metros de anchura, formando así la zona comercial más importante de Tarraco. La excavación arrojó evidencias también de la proximidad de un Capitolio, el templo principal de la ciudad hace unos 2.100 años, dedicado a los dioses Júpiter, Juno y Minerva. Si pudiéramos ahora contrastar lo que acabamos de conocer con la realidad, vislumbraríamos rápidamente que la Tarragona actual tendría dificultades para competir en grandeza y esplendor con la antigua Tarraco. En el norte de Tarragona encontramos un bonito y tranquilo parque llamado Campo de Marte. Es un lugar que nos traslada al pasado y nos ofrece paseos silenciosos y reflexivos. Este parque está situado al pie de las antiguas murallas romanas de Tarraco. Estas murallas son excepcionales por diversas razones. Primero, porque son una de las construcciones romanas más antiguas conservadas fuera de Italia. Segundo, porque a pesar de esta antigüedad son de las mejor conservadas del mundo. En su diseño se emplearon en los tres primeros metros unos megalitos que sirven como refuerzo para los impactos de las máquinas de guerra y también para constituir una excelente cimentación. Impresionan estos tremendos bloques de piedra y sobrecoge pensar cómo fueron trasladados hasta aquí y colocados en su sitio. El peso de alguno de ellos debe de sobrepasar las 30 toneladas. En la parte superior, el diseño contempla una obra de sillares regulares, bien ajustados, unidos en seco y sin mortero. Es el llamado Opus Quadratum. Muchos de estos sillares presentan marcas incisas que recuerdan obras similares alzadas en Italia. Veamos la técnica constructiva. La base de la muralla tiene unos 5 metros de ancho. A ambos lados se situaban los megalitos y el interior se rellenaba con piedras gruesas y tierra. Después se situaban los sillares. Bien trabajados, perfectamente ajustados y unidos en seco. Cada pocos metros se colocaban otros transversalmente formando muros interiores. Con esta técnica se lograba un esqueleto interior que reforzaba y aumentaba considerablemente la resistencia de la obra. Se creaban además compartimentos independientes que no comprometían al resto de la muralla en caso de que se abriera una brecha. El interior se rellenaba inicialmente de piedras pequeñas y cascotes de menor tamaño. Y después se extendían capas de adobes de unos 10 por 30 por 45 centímetros. La altura total de la muralla alcanzaba los 10 o 12 metros y la anchura en la parte superior unos 4 metros. Suficiente para habilitar una zona de vigilancia conocida como paso de ronda. A distancias hábilmente estudiadas se levantaban torres. En ellas se situaban los soldados, a veces armados con escorpiones, cuya misión era defender la muralla. La distancia entre estas torres estaba normalmente determinada por el alcance de estas armas. En la cara interior, rampas inclinadas permitían el acceso rápido y eficaz de personas y máquinas de guerra al paso de ronda. En la actualidad, la parte conservada de la muralla de Tarragona envuelve solo parcialmente el núcleo antiguo. Pero en su momento, se extendía a lo largo de todo el perímetro de la ciudad. Unos 5 kilómetros. La adaptación de Tarraco a un terreno en pendiente y siendo una ciudad de costa, condicionó su distribución. Esto la sitúa claramente en el grupo de ciudades que se apartan del modelo ideal romano. También contribuyó el hecho de ser una ciudad tan importante como lo era una capital de provincia. Tarragona es una ciudad de gran hospitalidad y con un maravilloso clima mediterráneo. Parece que esto ya era así hace 2000 años, porque los textos antiguos ya hablan de que Tarraco tenía una población cordial y su clima parecía una eterna primavera. Así, la población de Tarraco era importante. Tenía un gran comercio y muchos visitantes. Y los edificios de espectáculos estaban dimensionados en consecuencia. En el extremo oriental de esta calle encontramos hoy restos de la muralla medieval de Tarragona. Este es un sector de la ciudad que ha estado ocupado durante mucho tiempo y hasta la época moderna por fortificaciones militares que han aprovechado los restos romanos. Por fortuna, sin malograrlos gravemente. Así que, tras estos muros, tenemos una agradable sorpresa. Aquí tenemos los tres únicos arcos que han sobrevivido de los 55 que formaban la fachada del circo. Tienen siete metros de altura. Realmente impresionantes. Podemos ver que la fachada está construida con sillares trabajados con esmero. En el interior, otros más pequeños de tipo sillarejo. Y las bóvedas, vemos que están elaboradas con el famoso hormigón romano. Estos arcos estaban normalmente cerrados con rejas que se abrían al público con ocasión de los espectáculos. Estos espacios abovedados servían para diferentes usos. Este, en concreto, tenía unas escalinatas para el acceso a las gradas superiores. Desde este lugar, podemos ver los arcos que se conservan. Y desde aquí, tenemos las cimentaciones de los que no han conseguido perdurar. Encontraríamos algunas más de estas cimentaciones si levantásemos esta calle y muchas más debajo de esas casas. Allí, se insinúa claramente la forma de las gradas. Esta es la Plaza de la Font, una turística y bonita plaza llena de terrazas. Al fondo, podemos contemplar el ayuntamiento de la ciudad. Donde ahora la gente toma café, antaño corrían los caballos. Así que nos encontramos justo en la arena del circo. Esta plaza ocupa aproximadamente un 20% de la superficie del circo. Eso nos da una idea del tamaño original que tenía esta enorme construcción. Las casas del lado sur de la plaza se apoyan en las cimentaciones romanas y cuando fueron construidas, su ancho quedó condicionado por las bóvedas originales del circo. Por eso sus dimensiones son tan similares. Muchas de estas casas no solo conservan los cimientos romanos. También aprovechan gran parte de las paredes y de las bóvedas. Entremos en esta sucursal bancaria para comprender con claridad lo que estamos hablando. Aquí podemos ver que este local ha heredado el hueco de una bóveda. Concretamente, la número 28 de la fachada del circo. Con acierto y mucho gusto, esta entidad bancaria tuvo en cuenta todo esto a la hora de plantear su decoración. Y en las paredes han dibujado el perfil de las gradas, didáctico y precioso. Y esto ocurre en multitud de locales y casas, la mayoría de ellos privados. Muy cerca, en la llamada Plaza d'Alsadasus, otras excavaciones han dejado al descubierto nuevos y esclarecedores restos del circo. Estamos frente al graderío norte. Aquí se levantaba un muro de sillares, que es donde comenzaban las gradas. Y por lo tanto, ahí abajo, estaría el nivel de la arena. También podemos ver parte de las bóvedas que soportaban las gradas. Y cómo las casas de la calle superior están construidas sobre ellas. Podemos ver ahora, con mayor claridad que nunca, cómo las casas aprovechaban las cimentaciones romanas. ¡Gracias! 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 Este es un pasillo que transcurre por toda la parte norte del circo, paralelo a las gradas y debajo de ellas. Antaño, debió abarcar toda la longitud que el circo tenía, pero actualmente sólo se conserva como un tercio del total. Docenas de estancias, aprovechando los espacios de las bóvedas, debían de servir de almacén para la operativa y la logística del circo. Podemos observar la gran cantidad de hormigón romano empleado en esta obra. Su solidez era vital, pues debía soportar el peso de miles de espectadores. El circo de Tarraco era un edificio impresionante, con una longitud de unos 310 metros y una anchura de entre 100 y 120. La arena estaba dividida por un amplio muro, euripus o espina, decorado con elementos escultóricos y arquitectónicos. Su capacidad era de unos 23.000 espectadores. En él se celebraban los ludicirquenses, sobre todo las carreras de carros. Una gran torre se encontraba en cada extremo del circo. La torre del lado oeste, llamada actualmente Torre del Pretorio, se conserva, aunque considerablemente alterada debido a diversas reconstrucciones en el tiempo. Desde ella, las vistas de la ciudad de Tarragona son imponentes, y podemos vislumbrar la grandeza que antaño tuvo que tener el circo romano de Tarraco. Los encontramos en la torre del pretorio. Aquí, en su base, tenemos pistas importantes de cómo continuaba la ciudad en la parte superior del circo. Sobre este muro original romano, tenemos una decoración con pilastras. Y aquí, abajo, un indicio de dónde se situaba realmente el nivel de los cimientos. Uniendo esta información con la que arrojan otros hallazgos, y por el conocimiento que tenemos de las ciudades de otras partes del imperio, podemos reconstruir el elemento arquitectónico al que pertenecen, la plaza de representación y de administración de la provincia. Se trataba de una plaza increíblemente grande. Quizás la segunda más grande de todo el imperio romano. Medía 265 metros de largo y 145 de ancho. Las construcciones perimetrales acogían los equipamientos propios de la administración provincial. Archivos, tesorería, aulas de reunión... El interior de la plaza estaría seguramente adornado de jardines, fuentes, inscripciones sonoríficas y numerosas estatuas. Una escalera monumental se situaba en el lado noreste. Una escalera que coincidía aproximadamente en la misma posición que esta. Hoy en día, estas escaleras dan acceso a esta plaza, donde se encuentra la Catedral de Tarragona. En época de Tarraco, aquí estaba el recinto de culto imperial. Otra gran plaza, esta vez de 156 por 133 metros. En el centro, coincidiendo aproximadamente con la posición actual de la catedral, se encontraba el templo dedicado al culto del emperador, levantado en honor a Augusto. Ahora, podemos tener una imagen bastante precisa de cómo debió de ser la parte alta de Tarraco. Lo que constituía la sede monumental del concilio provincial. El área de mayor prestigio de la ciudad. Toda esta área, de más de 18 hectáreas, está ocupada actualmente por el casco antiguo de Tarragona. La zona alta de Tarraco era una zona destinada a las élites políticas y económicas de la ciudad. Actualmente, está ocupada por el casco urbano de Tarragona. Así que, hace 2000 años, exactamente en este lugar, paseaban políticos romanos entre exuberantes fuentes, jardines y estatuas de mármol. Es imposible no pensar acerca del destino de las enormes y lujosas estructuras que aquí se encontraban. En muchas casas, la mayoría de ellas de poco más de un siglo de antigüedad, encontramos pistas que pueden dar respuesta a estas preguntas. Antiguos pedestales de estatuas con su inscripción original en latín, que han sido empleados como material vulgar de construcción. La parte alta de Tarraco sirvió como aprovisionamiento de materiales para otras construcciones. Algo que ha ocurrido durante más de 1500 años, hasta hace muy poco. Los restos de Tarraco son tan parciales, que se precisan de cuidadosos estudios para ser interpretados, ya que por sí solos no ofrecen una imagen de lo que antaño fueron. Pero hay una bella excepción, el anfiteatro. El anfiteatro de Tarragona se ha conservado lo suficiente para darnos una imagen bastante aproximada del edificio que fue. A ello han contribuido diversas restauraciones. Los técnicos romanos aprovecharon la vertiente del promontorio para cortar en ella parte de las gradas. En las zonas donde el terreno no lo permitió, las gradas se levantaron sobre bóvedas. La obra que destaca en la arena son los restos de una basílica del siglo VI y de un templo románico del siglo XII. Tanto la basílica como el templo se levantaron con bloques de piedra del propio anfiteatro. Por lo tanto, estos restos no pertenecen a la obra original. En ese lugar estaba la tribuna. Es una gran bóveda que antaño estaba profusamente adornada y estaba destinada a las autoridades que presidían los juegos. Podemos ver unos fosos que cruzaban transversalmente y longitudinalmente la arena. Originariamente estaban cubiertos con tablones de madera. En ellos se encontraban espacios de descanso y de culto donde los gladiadores invocaban a la diosa protectora Némesis. Un gran acceso a la arena permitía la entrada solemne de los gladiadores. La porta triunfalis. Otro, la salida de los vencidos en combate. La porta libitinaria. Unos enormes mástiles sostenían y tensionaban un ingenioso sistema de cuerdas ideado para recoger y desplegar a voluntad una enorme carpa, el velarium. Su misión era proteger a los espectadores del sol en días calurosos. Este anfiteatro tenía una capacidad aproximada de 12.000 espectadores. El espectáculo representativo de los anfiteatros consistía en la lucha de gladiadores y caza de animales. En contraste con la imagen habitual que el cine nos ha ofrecido sobre las luchas a muerte, durante la mayor parte del imperio ser gladiador era una ocupación lucrativa y duradera. Muchos gladiadores tenían familia y desde luego no perdían la vida en la arena. Los vestigios encontrados del anfiteatro y del circo romano de Tarraco han sido importantes, arrojando mucha luz de cómo fueron estos edificios originariamente. Sin embargo, del Teatro de Tarraco, el edificio de espectáculos que nos queda por ver, solo se ha conservado la cimentación y parte de las cinco primeras gradas. Para poder imaginar cómo fue el Teatro de Tarraco, debemos trasladarnos a otra parte del imperio. A una ciudad similar a Tarraco, en la que su teatro romano haya conseguido perdurar en mejores condiciones. Año 209 a.C. Roma, de la mano del general Escipión, ha conseguido cortar las provisiones a Aníbal, pero solo controla la costa nororiental. El ejército de Escipión es muy inferior numéricamente al ejército del cartaginesas Trubalbarca, situado al sur de Hispania, lo que preocupa a Roma y desmoraliza a sus tropas. Pero el general Escipión decide, sin recibir órdenes de Roma e inesperadamente, invadir la Iberia cartaginesa. Su estrategia es atacar a Car Hadash, la capital cartaginesa en Iberia, en una operación relámpago. La flota romana transporta los equipamientos más pesados, permitiendo al ejército de tierra avanzar a gran velocidad. Car Hadash cae en poder de Roma y es bautizada con el nombre de Cartagonova. Cartagonova se convertirá en una de las tres capitales de la Hispania romana, junto a Tarraco y Córdoba. Al igual que sucedió con Tarraco, el emplazamiento de Cartagonova era tan ventajoso que a lo largo de los siglos se ha mantenido una ciudad en el mismo lugar. Esta ciudad es la actual ciudad española de Cartagena. Antiguamente, la ubicación de Cartagena era una península en medio de una bahía fondeadero ideal para los barcos. Un gran puerto natural rodeado de colinas que facilitaban su defensa. Un lugar muy privilegiado, que fue rápidamente escogido por los cartagineses. Desde entonces, nunca ha dejado de ser un emplazamiento estratégico y militar, convirtiendo a la Cartagena actual en un crisol de multitud de épocas y culturas, y un gran centro cultural y turístico. El monumento antiguo más impresionante que la ciudad conserva de todos sus siglos de historia es el Teatro Romano de Cartagonova. Sus restos han sido magistralmente integrados en el tejido urbano de la actual Cartagena, ofreciendo a la ciudad un magnífico espacio museístico. El museo está concebido brillantemente ofreciendo como última sala de visita el propio teatro. Todos estos restos y la estructura conservada del Teatro Romano de Cartagena son suficientes para imaginar cómo debió ser antaño esta construcción. Las representaciones teatrales tenían lugar en el proscenio. A sus pies se encontraba la orquestra, un semicírculo destinado a las autoridades y la orquesta. Envolviéndolo todo estaba la cavea, estructura semicircular que albergaba las gradas. Cerrando el recinto había un espectacular frente escénico, compuesto de un doble orden de columnas de mármol de más de 16 metros de altura. Al igual que en los anfiteatros para proteger a los espectadores del sol, se podía desplegar el velarium. Tras el frente escénico había un gran espacio ajardinado. Según Vitruvio, en este lugar se refugiaban los espectadores en caso de lluvias imprevistas, y los actores realizaban preparativos. Los teatros romanos eran edificios emblemáticos en los que se representaban obras clásicas y romanas. Su destino principal era, como el de los demás edificios de espectáculos, el ocio ciudadano. En el Teatro Romano de Cartagonova cabían 6.000 espectadores que se situaban en la cavea en un orden establecido según su rango social. Cartagonova fue una ciudad muy parecida a Tarraco en importancia y en número de habitantes. y la planta del Teatro Romano de Tarragona es muy similar a la planta del Teatro Romano de Cartagena. Por lo tanto, a pesar de la escasa información que de éste disponemos, podemos atrevernos a reconstruir el Teatro Romano de Tarraco. Con la incorporación del Teatro, nuestro modelo del antiguo Atarraco se completa sustancialmente, sólo faltando el puerto y la ciudad residencial para ser completado. Pero conocer la ciudad residencial de Tarraco es extremadamente difícil, ya que el espacio que ocupaba en tiempos de Tarraco está actualmente ocupado por la parte moderna de Tarragona. Cuando paseamos por la parte residencial y moderna de Tarragona, hay edificios que llaman la atención por su curioso diseño. Aquel edificio, por ejemplo, tiene el parking destinado a los coches elevado y no subterráneo como es lo habitual. Este diseño no es caprichoso, tiene una poderosa razón. Aquí, bajo el edificio, se encuentran restos de la parte residencial de Tarraco. Restos que aparecieron en las excavaciones realizadas para construir estos edificios y que el ayuntamiento de la ciudad obligó a preservar para su futuro estudio. Son sólo cimentaciones, pero todas juntas nos ofrecen una imagen clara. Una imagen de cómo se estructuraba la parte residencial de Tarraco. Calles con aceras formando manzanas ordenadas a su vez sobre una retícula ortogonal. Ahora podemos ver con claridad cómo se estructuraba la ciudad. Una calle principal atravesándola transversalmente. El foro en el corazón de la ciudad. En la parte alta, la zona administrativa. El circo. Y fuera de las murallas, el anfiteatro. Coronándolo todo, el recinto de culto. Y en el sur, con toda seguridad, el puerto. Un puerto hipotético basado en el conocimiento adquirido de otras ciudades, ya que hasta la fecha no se han encontrado vestigios que nos indiquen cómo fue realmente el antiguo puerto de Tarraco. La imagen final de Tarraco sobrecoge y eclipsa a la actual Tarragona. Estamos al final de nuestro episodio. En este documental, hemos comprendido la importancia que tuvieron las ciudades romanas para el éxito del imperio. Hemos visto los condicionantes que determinan dónde y cómo se funda una ciudad romana y hemos comprendido que los restos de muchas de estas ciudades antiguas permanecen sepultados bajo algunas de nuestras ciudades modernas. Hemos asistido al espectáculo de interpretar los restos antiguos de una ciudad romana y enfrentarlos a una ciudad moderna. De esta forma, hemos reconstruido el gran teatro romano de Cartagonova y la gran Tarraco. Tarraco era una gran ciudad, pero empequeñece comparada con las ciudades más grandes del imperio. En nuestro próximo episodio, viajaremos a algunas de estas ciudades para conocer y comprender muchas de las cosas que nos quedan por ver. Los baños públicos, las casas romanas, los sistemas de alcantarillado, la estructuración del territorio, las villas romanas y, como no, la grandiosa Roma. Nos vemos en la segunda parte de Ingeniería Romana Ciudades. Música 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 Música